El empresario, nuevo líder de un movimiento y precandidato a presidente de la República, el SEAR Saletma, participó de la reunión de líderes del Partido Colorado, en el que se enfocaron temas específicos. Saletma explicó que hubo consenso entre todos los líderes, en lo que hace referencia a la renovación del Tribunal Electoral Partidario. En ese punto coincidimos todos que es necesario y se va a buscar un consenso para presentar una terna de candidatos con un perfil determinado y posteriormente la convención, los convencionales son los que tienen que elegir a ese Tribunal Electoral Partidario. Con relación al adelantamiento de las elecciones para la renovación de autoridades en la Junta de Gobierno, tal como plantean los castiglionistas, el empresario explicó la posición de su movimiento. Y nuestro movimiento propuso que se respete el plazo establecido, el plazo de mandato de esta Junta, que termina en el 2011, y aprovechar este tiempo para pacificar más aún el partido y lograr mejores cosas, mejores acuerdos, y una vez que el partido esté así fortalecido, entonces ir a esas elecciones. Salenma expuso sus argumentos de por qué decidió postularse como precandidato a la presidencia de la República. Hay varias cosas. Primero que yo siento un amor muy profundo por nuestro país, un amor también por mi partido que hoy día está en la llanura, y quiero hacer algo por este país. Yo siento una ansiedad muy grande desde el sector privado, desde el sector gremial. Uno observa y ve lo que se puede hacer y no se hace. Entonces, ya no quiero estar en la gradería y ya entré a la cancha para poder... Desde la cancha se hacen los goles y se puede ganar un partido.